En serio, era mi pesadilla que me pasara y me acaba de suceder y se siente re feo. Hola, buenos días, bienvenidos al nuevo video. Hoy ando con mi esposa, con Emma, y venimos con Ashley, una amiga que viene de California. Y la trajimos a que visitara un poquito un lugar que se llama Red Rock. Así que los quiero invitar, bueno, la invitamos ahí, los queremos invitar también a ustedes, así que síganos a explorar. Ya saben que estoy gordito, no voy a aguantar la subida, pero ahí vamos. Emma, está bien china, ¿no? Pero con el sol como que se ve más china todavía. Pues andamos en medio de la nada, no sabemos dónde andamos. O para dónde vamos. Hoy venimos con Ashley, venimos con la Emma. Estamos caminando al lado de una montaña así, entre medio del cañón. Vamos a ver qué encontramos para acá. Yo creo que lo primero que vamos a encontrar van a ser víboras y arañas. Aunque encontremos un McDonald's arriba, todo está bien. No estoy seguro si está aquí o no. Vamos a ver. La Ashley es una gringa que habla español. Nos la robamos de California un ratito, vino a visitarnos aquí a Las Vegas y pues la trajimos a caminar a la montaña. Pero no nos esperábamos que íbamos a caminar por aquí, no sé si andamos perdidos. ¿Ya era más seguro? Oh my God, la Emma ya me está criticando. Puede ser que sí andamos perdidos, no estoy seguro. Tírala. Pero mírala. La única satisfacción que me queda es que Ashley es enfermera, así que si nos partimos el queso, ella va a saber qué hacer. Yo creo que sabe cómo marcar 911. Le llama a 9 Juan Juan. Ella ya está arriba y nosotros estamos aquí abajo. Y pues yo creo que la vamos a batallar. ¿Está bien resulta también? Eso sí es cierto, está bien alta, o sea que da un paso y llega hasta arriba como si nada. A ver cómo le hago para subirme, porque yo estoy muy chaparro y muy gordo. Ya me conocen. La Emma, ayer estuvimos jugando competencias a ver cuántos tacos nos podíamos comer. A ver si les pongo un pedacito del video antes de que se acabe este video. Hicimos una competencia, Ashley se comió... ¿Cuántos te comiste, Ashley? Ocho tacos, ¿no? Se comió ocho tacos, yo me comí diez y medio. La Emma se comió ocho también, ¿me va, mija? So, no sabemos este... Ya nos dimos cuenta que este no era el camino, pero ya entramos, ya nos amolamos, ¿no? Atravesamos todo este cañón. Para bajarnos de cara. No, yo creo que ahí arriba ya tenemos que encontrar un trail para... Yo les dije, hay una montaña donde estábamos ahí que cambió el color a piedra. Les dije, es por ahí, pero no me hicieron caso. Dicen que no. Yo les dije que era para arriba, donde se estaban subiendo todos, ¿o no? Ah, no aguantamos. Nada. Nada. ¿Qué pasó, Ashley? Nos perdí el Iván. No, dicen que yo los perdí, pero no es cierto. ¿Qué nos perdió? El Iván. A ver, explíqueme por qué. Porque nos llevaste a un lado donde no era. Amor, no me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí. ¿Está aquí? Sí, está aquí. Bueno, mira el mapa. Fíjense, cuando llegamos yo les dije que el trail era para subir en medio de unas piedras. Yo creo que ahí les marco dónde, ¿no? Para subir entre medio de unas piedras donde iba toda la gente caminando, pero dijo la de mamá, no, es por acá, es por acá. Y mientras les dije, revisen el mapa, fíjense cómo está el rollo. Terminamos mirando eso que acaban de ver, pero de todas maneras, el lugar estaba muy bonito, ¿no? Estuvo mal, estuvo muy bien. Pero no, era donde íbamos a ir. Y vamos a ver si vamos a otro lugar, un poquito más para enfrente, para que lo conozcan también ustedes y agarro un poquito de aire. Ahorita ahí los... Neta, sí es cierto. Charles, la última vez cuando fuimos a Estudios Universales me pegué una quemada, pero machín. Y yo revisé. Hace rato la mamá sí me dijo que me echara bloqueador de sol, pero no me eché. La verdad que estoy bien quemado, miren, yo soy bien blanco, esto es lo blanco que soy yo. Ya tengo brazo de trailero. De Dubalín. Es el de la mamá que parezco Dubalín. No me gusta quemarme con el sol, no sé, me desespera al saber que ando todo quemado. Ya, ni modo, ya me venté así a ver cómo me llueve ahora. Había comprado unos binoculares la otra vez para mirar de lejos, así bien perrón. ¿Verdad? Como los niños comprando juguete de todo. Ya, comprando cosas que no ocupo. No se me había ocurrido y aquí los traigo en la guantera del carro. Ya me voy, ahorita vengo. Nos pasamos de la piedra roja a una piedra blanca. Está todo blanco aquí en el, ¿dónde estamos? Menos el Iván. ¡Oh, hírala! Llegamos y nos encontramos, esto está bien bonito el lugar, a ver si podemos mirar para allá adentro. Se mira como Jurassic Park. Ya estamos aquí a un ladito de la montaña, está bien bonito, miren. No, 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 no. Esto no pasa. Ahora sé lo que la gente se siente. Estaba por allá arribita. Oh, Dios mío. Me acaba de pasar una de mis peores pesadillas y era que si compraba un drone se me perdiera a medio camino y se ha cumplido mi pesadilla. Bueno, ya lo localizamos, ¿no? Eso es lo bueno, muchas veces a la gente se les pierde y no lo encuentran. Creo que en el carro traigo, en mi mochila traigo un mecate y voy a ver si puedo rescatarlo, ¿no? Ahorita les aviso a ver qué pasó. Bueno, sé que eché un mecate. No supe para qué lo traje. Ok. Este me puede ayudar en algo, ahora necesito algo con qué tirar para engancharlo. En serio, era mi pesadilla que me pasara y me acaba de suceder y se siente re feo saber que vas a perder un aparato tan caro. Ya entiendo a todos los muchachos que pierden los drones, que están casi llorando en los videos. Esto es un dado. O sea, algo que le haga peso solamente para lanzarlo. Tengo esta navaja vieja que se encontró ahí, ma. Yo creo que voy a usar una de estos dos. A lo mejor para el rato que yo llegue ya lo agarraron. Pero primero me traje esto a ver si sirve de algo. Tirarlo como que si estuviéramos pescando, ¿no? Y jalar la rama donde está atorado. Y otro de los miedos que tengo es que se quebre la cámara. Espero que no. Pero pues bueno, si la rescatamos de perdida alcanzamos a agarrar el video para que lo miren ustedes. Pues fíjense, así es esto de grabar videos para ustedes. El equipo es bien caro a veces y se caen las cosas, se quebran, se descomponen los lentes, los micrófonos. En este caso el drone se quedó ahí arriba. Pero bueno, tengo fe que lo vamos a bajar y sé que los muchachos también están dispuestos a bajarlo y lograrlo, así que vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver si podemos rescatar a este cochinero. Fíjense, está así de aquí derechito. Está ahí arriba el drone. Está pitando, pidiendo auxilio. Está diciendo, ayúdame, Iván. Rescátame eso, vamos a ver cómo le hacemos aquí con los micrófonos. ¿Recuerdas esto? Sí. Esto va a venir en handy. No. Es pesado. Hoy va el intento número 232. Ya que los pongo por acá porque si no le van a dar un trancazo a la cámara y nos van a... Sí, tengo buena puntería. No, sí, pero ya. Ya perdimos un drone, perder dos cámaras ya. Pero ya no es bueno. Ok, güey. Ok, pues sí, sécala. Ahí sí, está moviendo. Ahí está. It's okay, we can reach there. Yes, we can. We did it. El Iván nunca tuvo niñez. Neta que no, yo no me subía a los árboles así. Woohoo. The battery almost fell out. Yay, we got it. Esto todavía tiene vida. Pero entre dos paisas y una gringa, bajamos el drone. Ahí deja el mecate. No, no es cierto, no, 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 no lo dejen ahí. Seca. Seca. Woo. Sigue vivo. Otro árbol, ¿no? Sí, ya, 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 bájalo. Ya, bájalo. Ya, ya. Ya, 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 ya Gracias por ver el video.